El otro goleado de Parisi, esto dice Sí, sí, creo que bueno, un partido bastante duro, la cancha no estaba en condiciones creo que al primer tiempo podríamos haber hecho uno o dos goles más pero bueno, lo importante es que recatamos tres puntos importantes en una cancha difícil La sigues metiendo, ¿no? Tercer gol consecutivo Sí, sí, contento, pero bueno, más contento por el triunfo grupal creo que necesitamos ganar para despegarnos un poquito más, así que feliz En la planilla es triunfo y asistencia, porque el de Axel también son muy responsables Sí, sí, lo vi, lo vi solo, que estaba ahí más cómodo que yo y se la vi para que lo empujara Bueno, ¿el equipo puede ilusionar a la gente? ¿Tienen con qué? Sí, sí, creo que sí, que tenemos con qué, pero bueno, todavía no... Falta muchísimo, estamos bien, hay que mantener ese mismo nivel que estamos teniendo Claro, en lo personal, digo, ¿volviste a convertir asistencia? ¿Cómo te sientes vos? Sí, sí, como le dije, contento, contento, pero bueno, esto es gracias al funcionamiento del equipo así que feliz por eso Ahí estaba la palabra de Lautaro Parisi ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!